Cuando llegó a la cima, encontró un brote de flores muy hermosas y las colocó en puentas en su tilma, el manto típico con el que se revestían los indios de la región. La virgen luego le pidió que se las llevara al obispo. Estando frente al prelado, el santo abrió su tilma y dejó caer las flores, pero inesperadamente al caer, éstas dejaron expuesta sobre el tejido una imagen de Nuestra Señora, la Virgen de Guadalupe. Desde ese momento, aquella prodigiosa imagen se convertiría en el corazón espiritual de la iglesia en México y en una de las mayores devociones marianas del mundo. La Virgen de Guadalupe habría de cambiar el rumbo de la evangelización de los pueblos americanos y sellaría para siempre el vínculo entre la cultura hispánica y los pueblos originarios de América. Con la autorización del obispo, el templo consagrado a la Virgen de Guadalupe...